El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6706. Estamos en Superastro Luna. Para hoy jueves 30 de junio nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado. Vamos con el ganador. Es el número 9613, el signo Géminis. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 9613, el signo Géminis. 9613, el signo Géminis. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos. Felicidades, consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.